Buenos días, buenas tardes, buenas noches, quería probar con vosotros, soy mayorcito Learning que me lo he avanzado y con números, ¿vale? No sabía que poner, así que lo que he hecho es, me da el ejemplo que ha puesto el creador aquí Eso está el manual, ¿vale? Él le ha puesto datos, que es un conjunto de datos muy típico usado en Machine Learning Iris status, ¿vale? Caracterización de 150 ejemplares de 3 especies de flores Entonces tenemos la isotosa, tenemos estos datos, entonces lo que tendríamos que hacer A ver si puedo hacerlo con las dos ventanas Y los datos aquí, y metiendo los datos Así pues Venga Voy a poner la cetosa Y cetosa Y la Voy a meter cuatro datos Dos datos Cuatro Lo que tengo que añadir es Los datos separados por Por comas 5.1 3.5 1.4 0.2 Otro conjunto de datos Pues 4.9 3.0 Voy a decir punto Porque si no os voy a liar 1.4 0.2 ¿Vale? Otro conjunto de datos Pues 4.7 4.7 3.2 1.3 0.2 Por último Por último Otro Que sería 4.6 3.1 4.6 3.1 1.5 Y 0.2 Y ahora tendría que agregar el otro tipo De por ejemplo De Versicolor Añado una clase que es Iris Versicolor Y aquí añado cuatro conjuntos de datos Igual Por ejemplo 6.9 3.1 6.9 3.1 4.9 1.5 1 2 2 5.5 2.3 4.0 1.3 Y otro Y otro Por ejemplo Este 6.3 3.3 6.3 3.3 4.7 1.6 Y otro 6.6 2.9 4.6 1.3 4.6 4.6 1.3 Bueno Pues lo mandamos a aprender No le me tarda mucho Digo yo Ya está Y ahora vamos a meter Pues uno del último Del versicolor 6.0 No a decir Si es de ese o si es del otro No creo que se equivoque 4.0 1.0 Comprobar Bueno 82 17 Y para terminar Una setosa 4.4 2.9 1.4 0.2 Como veis Funciona bastante bien Solo con 4 elementos Vale Y esta otra cosita